Música Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada árabe Que todos la conoceréis como tabulé Y esto es tan sencillo como Coger un cazo, añadimos Un vaso y medio de agua Le damos caña tope hasta que hierva Y entonces añadimos El bulgur Importante, para el tabulé se utiliza bulgur Y no couscous como piensa la mayoría de la gente Pero bueno, si no lo encontráis También podéis usar couscous Una vez echamos el bulgur Simplemente lo tapamos Y apagamos el fuego Y lo dejamos así durante unos 10 minutos o así Lo destapamos Y veremos que el bulgur Se ha hecho perfectamente Lo revolvemos un poco para que no se apelmace Música Y mientras lo ponemos en un plato Y lo llevamos a la nevera Para que se enfríe muy bien Vamos a coger unas verduritas variadas Yo he cogido pimiento rojo Pimiento verde Tomate y cebolla Y las vamos a picar en cuadraditos muy pequeños Cuando el bulgur esté bien frío Lo vamos a añadir todo en un bol Y añadimos también todas las verduras bien picadas Otras verduras clásicas suele ser el pepino Pero yo no lo he hecho porque no me gusta mucho Si queréis le podéis echar también pepino en daditos Le damos unos meneitos Un chorrazo de aceite para que se despegue todo bien Y ahora vamos a alinearlo Otra de las cosas clásicas del tabulé Es la hierbabuena o menta Pero yo en este caso le voy a echar albahaca Sí, y albahaca seca además Porque no tenía de la fresca Pero si tenéis fresca mucho mejor Le da un toquecillo italiano muy rico La albahaca, un toque distinto Le echamos también el chorrazo de limón Una buena cantidad de perejil fresco bien picado Una buena pizca de sal Unas vueltitas de pimienta Y le damos otros meneillos Para que se mezcle y se integren todos los ingredientes muy bien Y lo volvemos a llevar a la nevera Para que refresque muy bien Una vez esté bien frío Ya simplemente quedará sacarlo de la nevera Poner en un plato Un chorrín de aceite de oliva virgen extra Y este tabulé estará listo para disfrutar No olvidéis darle a like, comentar Y suscribiros a mi canal si todavía no lo estáis Nos vemos en la próxima receta